Para compartir con nosotros el trío Buenavista Aquí están ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí Qué maravilla Estamos ahí, llegamos Llegamos Qué maravilla Qué maravilla ¿Cómo está? Su nombre Su nombre Agobeo Retina No, no, no me pueden decir Me hace falta que los acomode Normalmente ¿Está tocando? Un momentico, un momentico hermano Aquí, ahí Ok, ok Bien Ahora sí Ok Ya, ya Es él Es él Es todo terrible Lo que quería saber es su nombre Agobeo Retina No Mire, al que toque Su nombre Agobeo Retina Yo no lo toqué a usted, señor Oye, lo tocaron a ti A mí se me tocaron Hay que entender que son personas Bueno, son ciegos Oye, el ciego es tú No, el ciego no me diga así Hermano Hermano Mira, estoy con usted aquí Ya, ya Bueno, ¿cómo les ha ido Desde que están en Miami? Bueno, primero que todo decirte Que nosotros estamos llevando al mundo entero El legado de nuestro gran ídolo El maestro José Feliciano Te queremos, Félix Y desde que llegamos a Miami Ha sido todo impresionante Los olores que hay aquí No los hay en ningún lado Te lo digo así mismo Vaya, es impresionante El olor de la carne Es impresionante El olor de jamón Es impresionante El olor de la ropa Es impresionante El olor de los carros Es impresionante El olor de los baños públicos No, no, no Pero tampoco tiene que exagerar Ahora Es que ellos son unos felicianos Por eso es que ellos Te queremos, Félix No, no, no Cuando decía que eran unos contentos Unos chéveres Unos alegres Es lo que quería decir Bueno, y si Desde que ya Deciden arrancar su carrera ¿Cómo va el proceso? Bueno, imagínate tú Te lo juro Que desde que nos anunciaron O sea, la representante De nosotros Que nos dijo Que íbamos a estar En la mega No han parado de llamarnos Para contrataciones Me imagino La gente llamándolo Para contratar A buena vista Los fanáticos De José Feliciano Te queremos, Félix No, no Estás tarde Sí El único Déjame presentar El único Déjame presentarme Que yo soy Casimiro Todo ¿Casi? Casimiro Todo Y como puedes ver Yo veo por este ojo Nada más Sí, pero no se me mire Que la cámara no lo veo Tiene que ponerse así Ok Bueno, que lo están llamando Para contratar No, para llegárnos Por favor No, no Los han llamado Mírenme, por favor ¿Para qué los han llamado? Bueno, nos han llamado Para contrataciones No, no Nos han llamado La atención En todos lados que vamos El problema es que Díselo, díselo No, no Contrataciones nada Nos llaman la atención Donde vamos Nos llaman la atención Porque yo veo Todo extraño Todo diferente aquí Pero ¿Cómo va a haber algo Si usted es ciego, señor? No, no El ciego es tú El ciego es tú El ciego es tú Devin visual No, el ciego es tú Ya, ya Devin visual Ciego es tú Miren, miren, miren Miren, miren Como esta es la primera presentación Yo no voy a seguir Realmente Preguntándoles Ni voy a seguir Ustedes Yo les ofrezco Este espacio Para que puedan compartir Con nuestro público Para que la gente Lo pueda escuchar Pero nada mejor Que escuchar Una interpretación Del conjunto Buenavista El trío Buenavista Fanáticos A José Feliciano ¡Te queremos, Félix! Se me pegó Se me pegó Conmigo Para que esto sea Una presentación ¿Cómo va? Y quiero hacerlo así Eh, respetable público De verdad que es un placer Sí Presentar Por primera vez Dame un minuto Que lo veo ¿Eh? ¿Cómo no va a ver, señor? Si usted es ciego No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Por primera vez El trío Buenavista Todo suyo Música Romper Hace días Me invitaron a una orgía Que tenía un amigo mío en un gogó Y para allá fui como un loco Con toda mi artillería Pues quería yo meter un vacilón Al llegar me fui quitando toda la ropa Y a la bola y en cuerito me quedé ¿Y qué pasó? Me metí dos vasos de boca Cuatro briagras en la boca Y a buscar una jevita Yo empecé Y dije de momento ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo no veo nada Voy buscando con las manos Y no logro agarrar rena Esta orgía está difícil Finalmente agarré Finalmente agarré una cosa grande ¡Qué rico! Y sin pensarlo La empecé a dar cariñitos Y al palpar desesperados Y al palpar desesperado Y como yo soy un loco Me aceleré Y pero entonces Pasó lo inesperado Pues mis manos Tropezaron al palpar Con un culto un poco extraño Y aquello se puso malo Y aquello se puso malo Tuve dudas Y tuve que preguntar Y dice el coro Ay, ¿qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Era un macho ¿Y qué será? ¡Qué lindo! Creo que en mi desespero Me di tremenda embarcar Y a la via Y a subir No hay marcha atrás Te vi del coro Que dice ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será?